Ellos y ellas son los ganadores de los concursos navideños organizados desde la Concejalía de Fiestas. Hasta 20 jóvenes han sido premiados en diferentes categorías. El concurso infantil dibuja a tus Reyes Magos y los dos concursos fotográficos Navidad Solidaria y Vive la Ilusión de la Mascletá. Todos ellos tendrán premios especiales, desde conocer a sus majestades de oriente hasta invitaciones para las actividades navideñas y la mascletá de fin de año. Israel Cortés, concejal de juventud, ha agradecido la participación de los jóvenes y la gran calidad de los trabajos de los más de 100 participantes. Son días pensados para los niños. Yo creo que si disfrutamos en estas fiestas es precisamente por verlos disfrutar a ellos. Desde la Concejalía de Fiestas salió este concurso, una nueva edición de este concurso, enfocado para que los jóvenes, los más jóvenes, desarrollen ya su creatividad desde niño. Hemos tenido la oportunidad de dar los premios tanto del concurso de dibujo como del de fotografía. Según hayan quedado en un primer, segundo o tercer puesto, tendrán un premio en consecuencia. Algunos tendrán la oportunidad de conocer a sus majestades los reyes magos, otros podrán disfrutar o pegarse algún batacazo en la pista de hielo y algunos de ellos podrán asistir también a la cabalgata de reyes. El Salón Azul ha acogido esta entrega de premios que han sido otorgados por la bellea del foco infantil, Aleida González y sus damas de honor, que han finalizado el acto con una foto junto a los ganadores.